El director general de la unidad para las víctimas, Ramón Rodríguez, visita zona rural de Florencia en el departamento del Caquetá para efectuar la entrega de dos paneles solares con las cuales se va a beneficiar a comunidades indígenas de esta parte del país. Haciendo la entrega de una de las medidas, los paneles solares que les permite tener el servicio de energía para garantizar un proyecto productivo, un tema de emprendimiento frente a las máquinas de coser. Aquí las mujeres se dedican a la modistería, tienen todo el banco de maquinaria allí y les va a permitir tener autonomía y aparte de eso, bajar unos costos frente al consumo de energía que llegaba por parte de la interconexión. Hoy le estamos cumpliendo a las víctimas, a los sujetos de reparación colectiva, ya es una medida que nos permite llegar casi al 90% con una inversión alrededor de los 250 millones de pesos. Ayer hicimos un ejercicio también allí en el resguardo de Honduras, comunidad Embera Chamín, también entregamos los paneles solares que también les permite tener autonomía de tres días para poder avanzar en los proyectos productivos, para poder avanzar en los temas de educación, en las aulas de clase. Desde Florencia, capital del departamento del Caquetá, informó Indira Lordui para la Noticia del Día.